Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Guerrero, quiero contarles acerca de lo que pude vivir e experimentar el día 26 de marzo, junto a parte de mi congregación de la Iglesia Misiones Evangelicas San Pablo de Chile, en Talcahuano, en la ciudad de Talcahuano fuimos invitados a un seminario, congreso de liberación y guerra espiritual por nuestro pastor del Ministerio Cairos, Mauricio Díaz, estuvo allí presente también en Manas de Cristo Libera y también el pastor Esteban González junto a su congregación. Hubieron dos jornadas tremendas donde se nos impartió la palabra, donde se nos enseñó temas importantes con respecto a la liberación, allí se nos habló los principios de la liberación bíblicas o bíblicamente, se nos habló acerca de las personas que califican para la liberación y entre otros temas que son parte de este curso, de esta escuela también de liberación Cristo Libera, donde me he hecho también alumno para poder avanzar, para poder conocer más y desarrollar el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, ya, es predicar el Evangelio y también libertar a los cautivos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, dos jornadas preciosas, hubo administración del Espíritu Santo, Dios usó a nuestras hermanas del Ministerio Cristo Libera, Dios usó a nuestro pastor Esteban, Dios usó a nuestro pastor Mauricio Díaz, liberando, hubieron sanidades, hubieron milagros, fuimos presenciales de milagros, quienes participamos, los que fuimos de aquí en esta ciudad de Araujo, allá, todos nos venimos contentos, todos nos venimos con esa hambre de poder aprender más, de poder amar más al Señor, más su palabra, hacer la voluntad del Señor, mis hermanos fueron también liberados, renunciamos a, digamos, a cosas que nos estaban atando y fuimos libertados para la gloria del Señor. Yo doy testimonio de que esto fue tremendo, fue grande y esto está recién empezando para nosotros. Yo iba con un tremendo dolor en mi rodilla, fui operado de la rodilla de Benisco y después de eso he venido con harto dolor, pero el pastor Mauricio ministró la liberación y fui libre de un tremendo demonio de dolor que estaba atormentando mi rodilla y ahora ya no tengo más dolor, entre otras obras que el Señor hizo ese día. Así que Dios les bendiga, este es mi reporte y doy gracias a Dios por estarme iniciando y estar también siendo partícipe.